Pues se inicia la marcha fúnebre para trasladar los restos de Hugo Chávez desde el hospital a la Academia Militar. Pasamos ahora de inmediato a esa transmisión en directo de este acto conmemorativo. La están viendo en sus pantallas en estos momentos. ¡Honores al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez Frías! Ahora el capellán del hospital militar dirigirá esta zona. Oremos, Dios Todopoderoso y Eterno, para quien toda criatura vive. Te pedimos por estas súplicas fraternas, por el eterno descanso, Comandante, Presidente, Hugo Rafael Chávez Frías. Haz que alcance de ti la misericordia que siempre deseó, aferrado a ti como Cristo, como Señor, como Salvador, como Dios Todopoderoso y Eterno. Te lo pedimos, a ti que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para él en la luz. Dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para él en la luz. Dale, Señor, el descanso eterno. Brilla para él en la luz. Descanse en paz. Amén. El alma del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Por la misericordia de Dios, descanse en paz. Amén. Mientras rocío, con agua bendita, el ataúd, vamos a rezar todos la oración que Cristo nos enseñó. Digamos todos. Padre nuestro, que casas en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy, metropante cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Quien harás de gracias, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Pues con esas oraciones se da inicio a la marcha fúnebre que comienza en el hospital militar donde se rinden los honores de jefe de Estado. Según está previsto, de ahí se bajará por la calle que pasa frente al recinto hasta llegar a la avenida San Martín. Después se seguirá hasta la esquina del Cine Junín, pasando por la calle lateral del Consejo Nacional Electoral hasta empalmar con la avenida Bolívar. Como lo pueden ver en sus pantallas, lo vamos mostrando con latinamente. Las calles ya están abarrotadas esperando esa marcha fúnebre que después de empalmar con la avenida Bolívar continuará hasta el paseo de Colón. Y desde ahí llegará a Los Ilustres donde se hará una breve ceremonia en Los Monolitos. Después se pasará al patio de armas de la Academia Militar entre el Roble y el Samán que significaron mucho para Hugo Chávez y ahí se celebrará una nueva misa. Además que la Dirección Político-Militar de la Revolución también está previsto que pronuncie algunas palabras. Finalmente los restos de Hugo Chávez serán trasladados al Salón de Honor de la Academia donde comenzarán las exequias. Se trasladará ahí la Capilla Ardiente donde los venezolanos darán el último adiós al que ha sido su presidente, a Hugo Chávez. Y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, que se acompañe hoy y siempre. Amén. El último adiós al presidente Hugo Chávez Rías. Pues es el último adiós al presidente desde el Hospital Militar de Caracas. Se da inicio ahora sí a esa marcha fúnebre que seguirá el recorrido que les estábamos comentando. Como les hemos dicho son muchos los presidentes latinoamericanos que también han cambiado sus agendas. En el momento en el que conocieron la noticia de la muerte de Chávez suspendieron todos sus actos y decidieron acudir hasta Caracas para acompañar también estos actos de homenaje al líder bolivariano. Conocemos ya que han llegado a Caracas. Se encuentran allí el presidente de Bolivia, la presidenta de Argentina y también el de Uruguay. Como pueden ver en sus pantallas inicia esa marcha fúnebre que no va a ser sencilla porque como pueden ver las calles están abarrotadas de gente. Son muchos los venezolanos que se han lanzado a ellas para acompañar en ese último adiós al que ha sido su líder, al presidente de Venezuela. También los familiares de Hugo Chávez se encuentran entre la comitiva, en la primera línea de los que van a acompañar el cuerpo en ese traslado desde el Hospital Militar hasta la Academia Militar de Caracas. Como les decíamos, en la Academia Militar se celebrarán los funerales. Están previstos para este viernes a las 10 de la mañana, hora local de Venezuela. ...de grandes eventos militares. Sí, vemos en estos momentos entonces...